El asedio a las personas que están en contra del gobierno es con el fin de que la población no se levante nuevamente, afirma Alan Gómez, miembro de la Unión de Presos Políticos. Se ha intensificado la represión y el asedio por parte de la policía orteguista, por orden del dictador, porque tienen miedo a un nuevo levantamiento cívico y pacífico de parte del pueblo. Entonces han hecho más presión para que la gente no ejerza su derecho a ser libre, su derecho a la expresión. Sí, múltiples agresiones que desencadenan más violencia, violencia como la que sucedió en Masaya. Debido a esta represión tan fuerte a la que está sometida el pueblo, muchas personas han agarrado por la violencia. Pues nosotros los escarcelados seguimos apostando a la no violencia, ya que todo tiene que ser cívico y pacífico. Varios hemos reportado, o sea, siempre hemos documentado las denuncias, documentado las violaciones de parte de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Llevamos documentación y registro de las denuncias y siempre vamos a los organismos de derechos humanos a poner denuncias también, porque es lo único que podemos hacer mientras tanto, ya que carecemos de Estado de Derecho. Gómez agrega que hay que resistir y seguir exigiendo libertad. Nosotros debemos de estar conscientes que nosotros tenemos que resistir, resistir y seguir exigiendo libertad. Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua. Es preocupante el nivel de asedio a los que hemos sido sometidos. Hace poco en mi caso personal no querían dejarme salir de mi casa, que las órdenes eran que no podía salir. Y siempre, yo estoy acostumbrado, increíblemente, hemos normalizado el asedio y la violencia, pero ese día me dijeron que no podía salir de mi casa y que tenía prohibido. Y rodearon toda la manzana de que las órdenes eran que no podía andar en la calle. Y yo tenía un curso ese día en la universidad y me dijeron que no, y lo perdí. Noticias 12, Darlene Tellez.